Descubre el asombroso avance que ha dejado a Ucrania en vilo. Soldados rusos volviéndose literalmente invisibles. ¿Cómo enfrentarse a un enemigo que desaparece ante tus ojos? Adéntrate en el intrigante mundo de la Maskirovka, la revolucionaria tecnología de camuflaje que ha cambiado el juego en el campo de batalla. La efectividad de esta nueva arma táctica cambia los planes de la OTAN y su títere Zelensky. La industria militar rusa vuelve a dar que hablar. Portátil, ligero y al alcance de todos los soldados rusos, la capa de invisibilidad llegó a Ucrania para transformar a las fuerzas armadas de Putin en un ejército fantasma que camina sin ser percibido. Los detalles a continuación. La sorprendente eficacia de la nueva tecnología rusa ha sumido al presidente ucraniano Zelensky en una profunda preocupación. Las noticias provenientes del campo de batalla no ofrecen consuelo, ya que los soldados rusos han adquirido una ventaja cinematográfica. La capacidad de volverse invisibles gracias a un sistema de camuflaje revolucionario. Este avance táctico ha dejado perplejas a las cámaras visuales y de calor, incapaces de detectar a las fuerzas comandadas por Putin. ¿Cómo enfrentarse a un ejército que, literalmente, desaparece ante los ojos? Así como lo estás escuchando, la industria militar rusa lo ha logrado. En el transcurso de este mes, Rusia ha dado a conocer una nueva tecnología de camuflaje que oculta a sus soldados de las fuerzas ucranianas en el teatro de operaciones. Dentro de las novedades que ha traído la operación especial militar, ésta sobresale. La capa invisible forma parte de la doctrina rusa, también heredada de la era soviética denominada Maskirovka, traducida literalmente como disfraz, pero conceptualmente vinculada a la idea de mascarada. Con esta tecnología, Vladimir Putin puede confiar en la efectividad de sus soldados, pero también en su seguridad. Rebeca Koffler, analista de inteligencia militar estratégica y autora de Putin's Playbook, ha destacado que esta táctica fundamental busca engañar al adversario en todos los aspectos, desde la presencia y posición de las tropas hasta el momento y lugar de los ataques, dificultando la identificación de los tipos de equipo militar. Koffler enfatiza que en Rusia se da prioridad al control y manipulación de la percepción que el enemigo tiene de lo que ocurre en el campo de batalla. Es así como la estructura militar rusa destina considerables recursos a la implementación de actividades Moskirovka, incluso invirtiendo en estas asombrosas capas de invisibilidad. El nuevo diseño suministra una protección perfecta contra los equipos de imágenes térmicas, empleadas por las tropas ucranianas. Según los fabricantes, el traje tiene un peso de 350 gramos, es desplegable y puede guardarse cómodamente en un bolsillo. Las telas empleadas en la confección del traje están cubiertas con un compuesto no especificado que difumina la silueta del usuario. El traje completo, que incluye capucha, gorra y gafas especiales, ofrece una cobertura efectiva en un radio de hasta dos metros, proporcionando así una ventaja estratégica a las fuerzas rusas. La Moskirovka, una parte integral de la doctrina militar rusa, tiene sus raíces en las tácticas empleadas por el ejército soviético durante la Segunda Guerra Mundial y ha continuado evolucionando en las fuerzas armadas rusas contemporáneas. El impulso dado con el avance de la guerra en Ucrania ha sido sustancial, alcanzando logros impensados. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética se enfrentó a una serie de desafíos significativos en el Frente Oriental. Para contrarrestar la superioridad numérica y tecnológica de Alemania, los soviéticos adoptaron tácticas de camuflaje y engaño. Estas tácticas formaron la base de lo que más tarde se conocería como Moskirovka. La Moskirovka involucra tácticas destinadas a engañar al enemigo sobre la intención, capacidad y ubicación de las fuerzas propias. Esto incluye el uso de señuelos, simulando desinformación y camuflaje para ocultar tropas, equipos y movimientos estratégicos. Durante la Guerra Fría, la Moskirovka se mantuvo como una parte fundamental de la estrategia militar soviética. La Unión Soviética aplicó estas tácticas en operaciones encubiertas y en la planificación de conflictos potenciales. Allí es donde el líder ruso se acercó a este tipo de tácticas. Sobresale aquí la experiencia adquirida en su pasado dentro de la KGB. Después de la disolución de la Unión Soviética, Rusia continuó utilizando la Moskirovka en sus conflictos regionales, como en Chechenia y Georgia. La estrategia se adaptó a las nuevas realidades y tecnologías, incluyendo el uso de información y desinformación en la era digital. En la actualidad, la Moskirovka sigue siendo una parte esencial de la doctrina militar rusa. Se emplea en una variedad de contextos, desde ejercicios de entrenamiento hasta operaciones reales. La capacidad de engañar al enemigo y manipular la percepción se considera crucial para el éxito en el campo de batalla. A lo largo del tiempo, se han introducido nuevas tecnologías para mejorar la Moskirovka, como el desarrollo de sistemas de camuflaje avanzados, equipos de guerra electrónica y estrategias de desinformación en el ciberespacio. Un ejemplo histórico notable en el que la Moskirovka fue utilizada con éxito es durante la batalla de Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial. Los soviéticos implementaron tácticas de engaño y camuflaje para confundir a las fuerzas alemanas y defender la ciudad estratégica. Se construyeron falsas instalaciones y fortificaciones para atraer la atención en direcciones incorrectas. Además, se utilizaron maniobras tácticas sorpresa y la infraestructura urbana se convirtió en un terreno complicado para las fuerzas invasoras. Un ejemplo específico es la creación de una fábrica fantasma en la región de Kuporosnoye. Los soviéticos construyeron una estructura inflable que representaba una fábrica industrial a gran escala. Esta falsa instalación, diseñada con gran detalle, pretendía simular una posición estratégica importante para distraer a la Luftwaffe y a las fuerzas terrestres alemanas. Este uso creativo de la Moskirovka contribuyó al desconcierto del ejército alemán y permitió a los soviéticos ganar tiempo, prepararse mejor y finalmente repeler la ofensiva alemana en Stalingrado. La batalla fue un punto de inflexión crucial en la Segunda Guerra Mundial y la aplicación efectiva de la Moskirovka demostró ser una estrategia exitosa. Aunque el término Moskirovka tiene sus raíces en el ejército ruso y soviético, otras fuerzas armadas alrededor del mundo también han desarrollado tácticas similares, aunque con nombres diferentes. La temporada de nieve en Ucrania ahora hace más sencillo camuflarse visualmente, pero no así térmicamente. Con este desarrollo Rusia logra marcar diferencias en el combate cuerpo a cuerpo y dificultará los ataques contra unos kamikazes. Si no puedes ver al enemigo, no tienes a quién atacar. El Kremlin entendió este concepto y lo explotó al máximo. Cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande